¿Cómo llevas lo del domingo? Ya no estoy desolado, yo estoy bien, ¿eh? Y luego quiero hablar un poquito de Aston Martin y por qué no hay que ponerse triste con lo que ha pasado O sea, estoy viendo mucho pesimismo en redes sociales Que es verdad que las redes sociales no es un reflejo de la vida real, ¿vale? Pero sí es el más cercano que tengo yo desde mi casa Y veo mucho pesimismo por redes sociales Cuando lo único que ha pasado con Aston Martin en Barcelona Es lo que le ha pasado en otras carreras a Mercedes o a Ferrari Hay tres equipos ahora mismo que por cuestiones de detalles Se va a decidir quién queda tercero y quién queda octavo Y esta vez ha sido Aston Martin la que ha quedado más atrás Pero no pasa nada, no es ningún drama O sea, no me parece para montar el drama que está montando Ni dejar de confiar en el proyecto Aston Martin Vienen mejoras para Canadá, ha habido pequeñas mejoras En Mónaco estuvo muy cerca de poder ganar la carrera Si llega a acertar alguna estrategia Fernando Muy cerca de la pole Y en este fin de semana, con errores en clasificación Con errores en tal Hemos visto a un Stroll que se mantuvo sexto Que podría haber sido sexto Alonso, pero bueno, da igual No es un drama Otra cosa es que hubiéramos visto Que Aston Martin hubiera sufrido Para entrar en puntos Y dijéramos, ¿qué ha pasado aquí? Pero viendo que el problema grave Fue el Sting de blandos Que no se adaptaron con el neumático blando Al circuito En ninguno de los dos intentos de Fernando Pero que luego con duros Ya volvió un poco a la normalidad Esta va a ser la constante Que llevamos desde todo el año Yo no sé las mejoras de Canadá Que van a conseguir Yo confío en Aston Martin Y esta peña me ha demostrado Que sabe hacer coches Desde Bahrain me han dicho Buenas tardes, tenemos un proyecto ilusionante Y me lo han demostrado en pista Y hasta ahora hemos conseguido Cinco podios facilones Y en Baku quedó cuarto Esta es la primera carrera En la que el podio realmente se ha complicado No pasa nada Vamos a ver qué pasa en Canadá Vamos a ver qué pasa con las mejoras Y vamos a ver A cuánto está de Mercedes De Ferrari Y si se acercan o no a Red Bull Que es el objetivo Pero nos hemos mal acostumbrado Muy rápido A que el podio sea algo fácil Y algo sencillo Y un podio en Fórmula 1 Nunca es fácil Y nunca es sencillo Porque salvo que lleves un Red Bull Y seas Max Verstappen No es sencillo el podio para nadie Lo que pasa es que Alonso Nos había hecho pensar Que si lo era Que si era fácil Pero ya está calma Con Aston Martin Por favor Algunos ya O veo por la calle Pidiendo el despido De Dan Follows Es que no pasa nada O sea que sí Que con el Sting de El ritmo con el Sting de Blandos Es inexplicable Pero pasaron muchas cosas Que no fueron muy explicables En España Pasaron muchas cosas A nivel de ritmo Que decías Pero que está pasando aquí Pero que ya está Si luego con el Sting de duro Vimos la facilidad Con la que se quitó A Ocona Asunoda Que ya está Que no pasa nada De verdad No seamos negativos Que un séptimo puesto El año pasado Cuando Alonso ficha por Aston Martin Es a lo máximo que aspirábamos A lo máximo El que crea Que en Fórmula 1 Es fácil conseguir podios Y conseguir victorias Y que si 33 y tal No sabe de esto El problema del fin De eran las expectativas Exactas Si pero las expectativas Altas las teníamos nosotros Porque si el Gran Premio de España Porque si te daban la vuelta Mon Melo Te formaba un 3 Ponías dos Mon Melos Era un 33 Que si el Box 33 La ilusión con el Gran Premio de España Se basaba más en corazonadas Que en hechos De hecho por configuración De circuito Era evidente Que Red Bull Iba a tener más ventaja Todavía sobre Aston Martin Con la última Con la última chicana eliminada Todavía más rápida Esa curva Era evidente Pero si Es verdad que yo me esperaba Un podio Yo me esperaba Poder competir por podio Y no estaba Aston Martin Para competir por podio Te digo más Si Alonso hubiera salido a segundo Creo que hubiera sufrido mucho También este podio Contra los Mercedes Creo que podría haberlo conseguido Quizá quien sabe Pero hubiera sufrido mucho Que ya está Pero que no pasa nada Si es que es lo normal Hay ahora mismo 6 coches Para ocupar el tercer escalón Del podio Porque en condiciones normales El primer puesto es para Verstappen Y el segundo es para Checo Pérez Por de esos 6 coches A veces serás el tercero Y a veces serás el séptimo Y no pasa nada Así va a ser la temporada Hasta que Alguno se pueda acercar A Red Bull Y ojalá De entre Ferrari Mercedes y Aston Martin El que más se acerca a Red Bull Que es el que más cerca ha estado Todo el año Sea Aston Martin Hay proyecto Hay mejoras Hay cositas Para creer en ello Yo que sé Ya está Calma Calma No pasa nada Que no es fácil Conseguir un podio en Fórmula 1 No es fácil Es que lo que no es normal Eran 5 podios en 7 carreras Eso es lo que no era normal Y fáciles Que casi ninguno Lo sufrió especialmente Fernando ¿Ha vuelto Mercedes? ¿Ha vuelto Mercedes? Pues sí ¿Alguien dudaba de que Mercedes iba a estar ahí? O sea ¿Alguien que lleve viendo Fórmula 1 Los últimos 10 años Dudaba que Mercedes Tardo o temprano Se iba a poner en ritmo de mínimo podios? ¿Alguien dudaba? En su casa estaba diciendo No creo yo que Mercedes Yo creo que Mercedes ya está muerta No Mercedes no muere nunca Mercedes en sus peores carreras En sus peores momentos Mete a los dos coches en puntos De Ferrari si podéis dudar De Ferrari tenéis derecho a dudar Pero de Mercedes no dudéis De Mercedes no dudéis Así que ya está Yo me dejaría de leer análisis De estos de Que en parte tienen razón Pero esto que se dice Es que Barcelona demuestra Que coches son buenos De verdad o no Pues yo creo que no Yo creo que no Porque si en 7 carreras En 6 has tenido ritmo de podio Y en una no Y por un sting de neumático determinado No Me vais a permitir creer que no Sigo pensando que Aston Martin No es un coche Para seguir sumando podios Todo el año Ya está O sea No ha llegado hasta aquí El proyecto Aston Martin Quiero decir Queda mucho Aston Martin todavía Muchísimo Aston Martin El problema es que Fernando saca podios De un coche que para un piloto normal Sería quinto o sexto Si si no hay nada más que ver a Lance Stroll La mejor carrera del año Lance Stroll Que ha sido este gran premio a España Por clasificación Que no comete errores Y por carrera Por lo que hace el domingo Le ha servido para ser sexto Y en realidad tiene que haber sido séptimo Fernando decide regalarle la posición En un movimiento que ya sabéis Que me encantó La verdad Que ya está Si es lo que hay Y con este coche Stroll seguramente No habría conseguido Ninguno de los podios Que ha conseguido Fernando Hasta yo creo que en esta carrera Tenía muy poco que hacer Aston Martin contra Mercedes Sobre todo por la primera mitad De la carrera Y el ritmo que llevaban los Mercedes Y lo mal que iban Con el neumático blando Pero bueno Que miren Que pasó Que estudien bien Que pasó Desde luego Hay dos semanitas ahora Para estudiar bien que pasó Y que con el siguiente paquete De mejoras Vean que pueden hacer Ya está A ver que se puede hacer Para que en Canadá No se repita esto Canadá a priori Viendo Lo que sufre Aston Martin En circuitos de recta Y de curva muy rápida Como es el caso De bueno De España Ahora en esta última variante Hay que confiar en las mejoras Pero a priori Red Bull debería pasearse Porque Canadá es pura recta Vamos a ver que pasa A ver si consiguen Corregir la eficiencia aerodinámica Consiguen ganar por ahí Creo que las mejoras Van a ir en ese sentido Por parte de Aston Martin Obviamente Tienen que ir en el sentido De corregir las Las flaquezas del coche Pero que ya está Y si vuelve a estar Detrás de Mercedes En Canadá Pues calma Coño Ya se irán tornando a la vuelta Así es que la diferencia Es muy pequeña Entre Mercedes Ferrari y Aston Martin La diferencia es muy pequeña Muy pequeña Y va a haber podios Para Hamilton Podios para Russell Podios para Alonso Podios para Sainz Espero Podios para Leclerc Y hasta Stroll Rascar algún podio Seguramente durante el año Porque la temporada es larga Y pasan muchas cosas Ya está Calma Calma hombre Tenemos que Tenemos también que ser positivos Y pensar que No ha tenido un fallo De fiabilidad Fernando Alonso En 7 carreras Cuidado con esto No ha tenido un fallo De fiabilidad Lo más que tuvimos Fue en Baku Que empezó a fallar Un poquito el DRS En 7 carreras ¿Hace cuánto Que no empalmamos 7 carreras seguidas De Alonso Sin problemas de fiabilidad O sea Me gustaría tener el dato Pero yo Hace mucho tiempo Que no recuerdo Más de 7 carreras Seguidas con Alonso Sin problemas de fiabilidad Nos tenemos que ir A la etapa más dorada De Fernando Y Aston Martin Solamente tuvo La retirada de Stroll En Arabia O sea que Bien tío Vamos a sacar cosas positivas Si un coche no se rompe Y es rápido Va a conseguir un buen resultado En el campeonato Vaya Yo estoy contento tío Con Aston Martin Y me vais a llamar atrevido Pero creo que finalmente Finalmente Fue un acierto De Jaralpina Finalmente No sé qué opináis Fue un acierto Yo creo que a pesar De haber quedado séptimo Aquí en España y tal Creo que fue un acierto Un séptimo con Alpine Lo hubiésemos cerrado Con Champagne Es que este año Podríamos haber tenido Solo el podio de Mónaco Con el Alpine Y ya está Incluso la peor carrera De Aston Martin Se me va a usar Alpine Para dar un acierto Que sí Claro que ya está Si lo bonito es eso Que está ahí Fernando Ya está Y sigo pensando Sigo pensando Y no lo digo ni por Vender humo a nadie Ni nada No vivo de vender humo ¿Vale? O sea Mi canal no viene gente Para que le venda humo Lo siento Quizá debería intentar Trabajar en esto Para conseguir más gente Pero yo sigo confiando Que Fernando No se va a conseguir Su victoria número 33 En Formula 1 Sigo confiando En que lo va a conseguir Porque tiene material Para hacerlo Ahora está complicado Con Red Bull Está muy superior Red Bull Pero tiene material Para conseguirlo Yo confío A lo mejor un tercer mundial No se puede llegar a competir No lo sé Eso es muy complicado Pero una victoria más Teniendo en cuenta Que han caído ya 5 podios Claro que puede pasar La cosa será estar ahí Cuando falle a Red Bull Sí es verdad que en esta carrera Por ejemplo Si Verstappen hubiera tenido Un problema de feabilidad Hubiera sido un doblete de Mercedes Es verdad Y es una putada No haber estado ahí Pero bueno Que no pasa nada Habrá momentos en los que estoy Y momentos en los que no Oye Si dentro de 4 o 5 carreras Al final la Formula 1 O sea La Formula 1 Es demasiado compleja Como para intentar soltar Hot takes Después de cada gran premio Ni Aston Martin Hace dos carreras Iba a ser el coche Que le ganan el Mundial de Red Bull Ni ahora es un coche Que va a tener que luchar Con Alpine y con Alfa Tauri ¿Vale? No Ya está No pasa nada No podemos vivir solo de hot takes No se puede No se puede Hay que vivir de otras cosas No solo de hot takes ¿Vale? Ya está Veremos Y si dentro de 5 carreras Sigue siendo el peor De la zona alta Pues ya empezaremos a preocuparnos Pero por el momento Es la primera carrera En la que Mercedes es un poco superior Ya está Calma 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 ¡Gracias!